Me arrepiento Solo me quedan tus fotos, mi selfie despacio no quiero borrar Me terminaste bloqueando, aunque ves que es datos de este otro whatsapp I post my feelings on this, but girl, me dice que ando muy mal Anhelo ver all I do, yo, el puro de mi alma acometar Puse demasiado filtro en los momentos contigo, solo por aparentar Imaginé que tenías las veces que te han mentido, colocada en Instagram Pido perdón, en alta voz Lo siento, no volverte a enamorar, me arrepiento Porque te volví a fallar y en todo Que me puedas perdonar y no te culpo, yo reaccionaría igual Lo siento, porque te volví a fallar y lamento No volverte a enamorar, no te culpo Yo pensaría igual, por eso dudo Que me quieras perdonar So be love Llegaron lo que hacían falta Your love is back Yeah Pa' que te vuela Di tus historias, girl, that ain't there It says that you're gonna get married Y como olvidas, that's something we said Perdóname por causarte dolor Puse demasiado filtro en los momentos contigo, solo por aparentar Aparentar Imaginé que tenías las veces que te he mentido, colocada en Instagram Y no perdóname por causarte, no te culpo, no volverte a enamorar, me arrepiento Porque te volví a fallar y en todo Que me puedas perdonar y no te culpo, yo reaccionaría igual Lo siento, porque te volví a fallar y lamento No volverte a enamorar, no te culpo Yo pensaría igual, por eso dudo Que me quieras perdonar Rompe la red Salud away A.O.R. We did it again, gang Trae some music Llegaron lo que hacían falta